Vamos a otro de los temas importantes de la jornada. Con preocupación fueron recibidos en el Ministerio de Educación los resultados de la prueba INICIA, que arrojó que un 69% de los egresados de pedagogía básica tiene conocimientos insuficientes para ejercer la docencia. El titular de la cartera expresó que las universidades no han realizado un buen trabajo de formación. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompañan los estudios de CNN Chile. Hernán Hochschild, el ex-coordinador ejecutivo de Elige Educar. Hernán, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hernán, este es un debate bastante profundo, pero desde la perspectiva de ustedes como organización dedicada al tema. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los colegios, de las municipalidades, del Estado, de las universidades que otorgan estas carreras? ¿De quién? Yo creo que lo importante para entender de quién es la responsabilidad es ver en cierta medida cómo se genera este problema. O sea, nosotros en Chile predicamos mucho que queremos mejorar la calidad de la educación, pero no nos preocupamos de tener los mejores profesores posibles. ¿Y dónde no nos preocupamos? En tres áreas distintas, yo podría decir. Primero, en la selección y atracción de personas a las carreras de educación, de personas talentosas. Y ahí tiene que ver el desprestigio que existe en los colegios, el desprestigio que existe en la sociedad de lo que es ser profesor. En segunda medida, tiene el punto importante la formación de profesores. O sea, cómo una universidad se atrive a formar profesores y es capaz de entregarle un valor agregado a esas personas que están formando como profesionales. Y tercero, una mirada más bien desde el punto de vista del sistema educacional en cómo se premia la labor de los profesores. Y esto tiene que ver con remuneraciones, tiene que ver con condiciones laborales, tiene que ver con cómo se conforman los equipos de trabajo en los distintos establecimientos educacionales del país. En ese sentido, si uno hace un poco esta mirada, las responsabilidades son compartidas. Tenemos una responsabilidad como sociedad en haber desvalorizado y desprestigiado al profesor. Es común pensar que las pedagogías son para las personas que no le dan el puntaje, siendo que quizás son la profesión más importante del país. Por otra medida, las universidades han atrevido a formar a personas que vienen con un déficit desde el colegio en sus conocimientos y no han sido capaces de entregarle un valor. Ahí hay una segunda responsabilidad. Y tercero, ciertos gobiernos, muchos gobiernos que hemos tenido, ministerios de educación y la sociedad en general que no ha puesto el foco en generar condiciones laborales favorables a atraer a personas talentosas. Esto está cambiando en distintas partes. Entonces, estamos súper mal, yo diría. Esto es súper complicado, un momento muy precario para nuestro país en este punto de los profesores, pero ya empiezan a ocurrir cosas que uno ve de manera más optimista. Hernán, tú dijiste algo muy importante. Se ha desvalorizado, se ha desprestigiado la carrera docente. Es difícil atraer a las personas más talentosas porque, claro, primero los sueldos son bajísimos, digamos. Y todavía la sociedad cree que, por ejemplo, un ingeniero tiene muchísimo más derecho de ganar más dinero que un profesor de educación media o incluso básica. Es decir, ¿hasta qué punto hay una dicotomía ahí? Porque nosotros como padres todos queremos que nuestros hijos se formen de la mejor manera. ¿Pero cuánto estamos dispuestos a mejorarle la situación a un profesor para que sea atractiva la carrera docente? En ese sentido, yo creo que la pregunta va bien al hueso de lo que está ocurriendo. Nosotros tendemos a pensar que ser profesor es algo fácil. Pero imaginémonos a un profesor en una sala con 45 alumnos. Las capacidades que tiene que tener esa persona para motivar a estos jóvenes, para inculcarles un conocimiento, para despertar sus expectativas, son fundamentalmente las mismas o posiblemente mayores a las que podría tener el mayor gerente general de una empresa en Chile. Entonces, hay mucha gente que piensa que un ingeniero claramente es un profesional mucho más destacado que un profesor. Pero yo creo que no. En mi propia experiencia, yo estudié ingeniería y después di un vuelco hacia la educación y digo, hago clases, me he dado cuenta que no, que no es así. Que en la sala de clases las capacidades que hay que tener, los conocimientos, lo capacitado que tiene uno que estar, es posible más que en cualquier otra profesión del país. Y en ese sentido, si nosotros queremos tener realmente profesores destacados en la sala de clases, entendiendo que el principal factor de aprendizaje de los niños es el profesor en la escuela, tenemos que entender que las condiciones por lo menos tienen que ser comparables a otras carreras prestigiosas. No quiere decir que ganen lo mismo que grandes ingenieros, porque tampoco hay gente que tiene una vocación de ser multimillonario, sino que tiene que ver con que están las condiciones para que una persona que tiene vocación y tiene talento pueda ejercer sin un costo alternativo muy alto. Hernán, hay cinco universidades a lo menos que aparecen con resultados desastrosos. O sea, francamente, reprobando, pero mal. ¿Qué responsabilidad tienen las universidades? Hablemos ahora de las universidades, porque claro, los chicos llegan con una muy mala base del colegio, sobre todo si son colegios públicos. Es decir, ¿puede la universidad revertir realmente la mala base que tienen los chicos? A ver, hay dos cosas primero que necesitan. Lo primero es que la prueba inicia es optativa. En ese sentido, solamente las personas que quieren dar la prueba la están dando. Alrededor de 3.200 personas en este caso para esta prueba. Hay un grupo importante que no la dio. Entonces, de estas cinco universidades es lo que conocemos y posiblemente si uno buscara un poquito más, se encontraría con más. Y lo que uno ve es que claramente una universidad que dice, yo voy a formar profesores, tiene que asumir lo que significa formar a personas que luego van a ser los que van a motivar al futuro de Chile, los que van a ser capaces de reducir las desigualdades, los que van a ser capaces de apuntalar el desarrollo de los jóvenes más vulnerables. Y en ese sentido, si yo como universidad atraigo a personas que tienen un déficit del colegio, tengo que estar dispuesto a ser capaz de hacer ese cambio. Porque un mal profesor va a influir negativamente en el desarrollo de los niños. ¿Y qué está pasando, dirías tú, Hernán, que se está privilegiando más el ingreso de, entre comillas, clientes más que alumnos que de generar esos cambios? Esto no solamente ha pasado en Chile, ha pasado en Estados Unidos y en otros lugares, que hacer carreras de educación es muy fácil. ¿Entre comillas? Entre comillas, o sea, entregar la posibilidad de que alguien entre a una carrera de educación es muy fácil. Y al mismo tiempo se relaciona a que personas que tienen un déficit desde el colegio ven al profesor como la profesión que conocen o que tienen a mano, o que da facilidades para tener el título profesional. Entonces, en un país como Chile, en que tenemos altas expectativas de ser profesionales, las universidades han encontrado en las carreras de educación muchas veces la oportunidad de satisfacer esas necesidades de personas que no necesariamente tienen la vocación ni las capacidades para lograr esto. Y en ese sentido, yo diría que es lo que tú dices, que no se están preocupando, no están valorizando y no están entendiendo lo que realmente es un profesor. ¿Pero no se les vuelve en contra también eso? Es decir, tan fácil es que al final en estos resultados, o sea, cualquiera que ve los resultados dice, yo jamás pondría a un hijo mío en una carrera, en una universidad como esa. Así es. A ver, desde el año más o menos 2002 a la fecha hay un aumento sostenido en la cantidad de personas entrando a carreras de educación. Hoy día hay más de 120.000 personas estudiando carreras de educación, corresponden casi al 10% de los profesionales. Es por lejos la profesión que más hay en este país y estoy seguro que hay miles de profesores muy talentosos, o hay miles de estudiantes en educación muy talentosos que por culpa, ¿cierto?, de masificación sin sentido que han tenido las carreras de educación, viven un desprestigio. Yo conozco a pedagogos muy destacados, posiblemente con más capacidades que cualquier ingeniero que he conocido en mi vida. Y ellos tienen que asumir un testimonio que muchas veces lo vemos como un mártir. Y nosotros no necesitamos mártires en la sala de clases, necesitamos profesionales destacados haciendo clases con las condiciones laborales que ellos necesitan. Hernán, lamentablemente se nos acaba el tiempo. En una palabra, ¿qué se necesita para cambiar esto? Valoración social del profesor. Muy bien. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti. Cerramos estos 30 minutos, ya viene más Sala de Noticias.